A mí lo que me enganchó a este mundo, primero fue el contacto con la naturaleza. Yo empecé yéndome a la aldea, escapándome solo al monte y miraba aquel montículo e iba andando hasta aquel montículo. Así como iban pasando los años, ya me llamaban cosas de mayor dificultad. Descubrí la escalada en pared y la escalada deportiva. A mí lo que realmente me engancha es el entorno, que me encanta el entorno natural, el poder compartirlo con la gente. Se crea un vínculo muy estrecho y después la acción que realizas con la pared, tu reto con la pared, juntas ese global y es fantástico. La escalada es un deporte que engloba un todo, es el viajar, es el estar en un sitio como este, es el estar solo. Te vas un poco de la ciudad, desconectas, estás con tus amigos y si lo sumas todo a que estás haciendo deporte, en el que cada día intentas superarte un poco más a ti mismo, pues tienes un zumito que hace que la escalada te enganche y lo único que pienses es en escalar. Esto es un mundo de colores, tenemos un mar que es alucinante, tenemos una costa alucinante. Las Rías Baixas tiene su esencia, tiene algo que no hay en otros lados, eso está más que claro. Y bueno, a quien le guste el mar, le gusta estar en un alcantilado, estar escuchando el mar, sabes, y bueno, todo el entorno. La relación que tienes con tu compañero de cordada es, digamos, un poco especial, entablas una relación con él muy fraternal, compartes unas experiencias que realmente muy poca gente puede experimentar contigo y muy poca gente puede comprender y hace que, bueno, pues de pequeñas conexiones en el monte acaben formándose grandes amistades y muy deladeras normalmente. ¡Gracias!